El que va a estar allá es después. ¡No te caes, vos! ¡No me voy a volar! ¡Tocá las piernas, Angie! ¡Angie! ¡Ve! ¡No, pero aquí no! ¡Tirate, que no puedo! ¡Ya! ¡Tocá! ¡Eso, ve! ¡Cerrá, cerrá las piernas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estáis! ¡Ah! ¡Dale, Maturo! ¡Ah! ¡Agarra! ¡Ah! ¡Me va a cortar! ¡De suelta! ¡Está dicha de suelta! ¡Dale, Maturo! ¡Dale! 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 ¡Ya se desmayó! ¡Ya se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Me está en arroz! ¡A la tiba! ¡Más duro! ¡Ya eres más duro! ¡A mí duro le hicieron! ¡Sí! ¡Le hicieron más duro a la Melisa! ¡Sí, a la Melisa le hicieron más duro! ¡Ese ya jodió! ¡Porque a mí me hicieron bien duro! ¡Ya se fue enranada! ¡No es justo decirles! ¡No es justo! ¡Diablo! ¡Dale, más duro a Melisa! ¡Sí, ya! ¡Ay, mi duro me hicieron! ¡Ay, que se detenga solo! ¡Uy! ¡Ay, juepulla! ¡Ay! ¡Mirá, diablo! ¡Es aburrida por eso! ¡Vámonos! ¡Ay, cuando se detenga, que se baje! ¡Joder! ¡Diablo, Lala Maturo! ¡Boliche! ¡Estás jugando boliche! ¡Diablo, Maturo! Ya estuvo ya, muy aburrido Estuvo más divertido el tuyo Yo quiero otra vez Miley Cyrus no te la ves Vaya Estelita Vaya Estelita, vos si te vas a ver como Miley Cyrus Me voy a caer Estela, Estela Mete los pies adentro Adentro es más seguro Dale No, pero eso no te va a poder levantar tan fácil Quiero la última vez yo Va, la Jocelyn, la Jocelyn Sin nada, Estela De un solo ya va Final Estelita Marlo Marlo Va el Marlo Va Marlo En dirección del palo va a pegar Dale, dale, ahorita que bate un tú Que no puede correr Si es pasado Miralo Miralo Espérate ahora Subete, chistes Mira Te lo voy a direccionar Miralo Ya se va pues Nosotros nos quedamos aquí Ay no, qué oso Todo aburrido Todo aburrido Ah, va Marlon Dale Marlon Demostra Demostra Marlon, va Chistín 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 va Marlon Dale pues, agarrate bien Agarrate bien De verdad vos, que huele Sí, yo ando jodida de las piernas Ay, ya te jodiste mi palo Mírame aquí, pero sí Pero es que me acabo de quemar ahí Ay no, vos nadie te vino a vencer Qué aburrido Soltate, ya he volado Dejate caer de ahí pues Dejate caer de ahí pues Igualito Igualito, igualito Bueno y qué pasó, pues ya terminamos de trabajar Yo creo que sí Vamos a ver qué es lo que está pasando Fíjate que yo estoy nerviosa por lo de mañana Por lo de mañana Porque es mi primera vez Lo mismo que yo Que yo digo que cómo quieren que las dé todas Y es mi primera vez Ajá, es mi primera vez Pero hay que darlas todas en la primera vez Fíjate que estoy nerviosa Pero yo sé que yo puedo Porque ya lo he hecho Ajá, eso es lo más importante Que vos en tu cerebro sepas Y tu mente es la que te manda Ajá Y entonces no quiero darme por vencida Porque imagínate O sea, tengo que dar lo mejor de mí Es mi grupo Es la plaga Me tengo que juzgar el doble Cabal Así que Eso está bueno De que tu mentalidad te domine Vos podés y lo vas a hacer Y así tiene que ser Mañana con todo ¿Mañana me tenés que apoyar? Sí, yo me voy a quedar sin galer Ahí me traes un bote de alcohol Ya traje yo el bote de alcohol Sí, va porque yo te digo Tenés que traer un cartel Vamos Melisa Eso ¿Qué más apoyo con esto? No, porque está la otra Melisa El club van a ser que Melisa 4K Melisa 4K Melisa 4K Melisa va riendo Ay, grosero No es que esté barriendo Vamos a ver si ya están guardando las herramientas Si ya nos vamos Vuela, pero sí me ha sorprendido Que quedó bien bonito todo Imagínate, esto se llama Operación hormiga Rapidito, rapidito Vuela Sí Todo rapidito Ay, me duele Ya se fueron los del pluma Yo creo que sí Desde arriba ¿Qué pasó Chugar? Ya estuvo Ya terminamos Sí, estamos haciendo ya las herramientas Ya estuvo Vuela Y ahorita ya lo vamos ya Y vamos a guardar energías para mañana Llevo como 5 videos diciendo Que es lo último que estamos haciendo Y hasta ahorita vamos a terminar No, pues ahorita ya lo último Eso lo va a tirar a bajonear Ay, qué rico 10 huevos Vamos a comer ahorita Para agarrar energías para mañana Bien Está bueno Va viejo 10 huevos Ya estuvo ¿Qué piensa usted? ¿Cómo sintió que trabajamos todos juntos? No, pero al final camarada Vio que también le metí yo Sí Porque dije yo Si queremos terminar Tenemos que meterle Y entonces ya me tocó Que comportarme más serio Porque al principio Estoy muy grande Y todo Pero ya después dije Porque el diablo ya estaba Es que el diablo Es que el diablo Si aprendió lo Porque va de gritarme Y cuando agarraron las cosas en serio Y entonces después fueron a hacer una regada Que yo le dije a Coco Que dejara dos Dos viajes de material Y cuando Porque le íbamos a ocupar en todo esto Y cuando voy viendo Ya lo habían regado ahí mismo El diablo Dicen que les dio la orden Sí El diablo El diablo El diablo Que el pasmado Le dije yo Que no sos vos El encargado de ahí Yo les dije que la dejaran aquí No que la regaran No, no fue así Pero yo no sé Como dije Que siempre el más pasmado Se me acupa Yo no sé Y me dijeron aquí El supervisor Me dijeron Como Como Que ya estaba Permasado Ya te había echado a nivel Yo iba a volver a regar eso Entonces Como todos comenzaban a hacer Le dije yo Ay que bruto Me senté yo Y me quedé viendo Y yo Ay Y todavía le dije No echen eso ahí Y le dije Y vi que ya a rato Le estaba yo hablando al diablo Ey diablo Falta ahí Diablo falta ahí Y solo se quedaba así No hacía nada Y me agarró las cosas En serio ¿Por qué me quedaba así? Porque Porque todos comenzaban a regar las cosas Allá Y entonces Me valió Por un ratito Yo no tengo el tiempo Este pasmado Dije yo Para estarlo desperdiciando Me tocó que irme Y aquí Hasta allá A ver cómo estaba la cosa Porque él no me quiso decirme Entonces dije yo Pues la si esto Y no le mentes Por un ratito Me valió a fiel Por un ratito No yo tenía bien ¿Se fijó como lo tenía yo? Sí que estaba chivo Estaba chivo Yo lo había dado bien chivo No pero había faltado material Porque había faltado ¿Qué era? Un tantito No Ahí todavía Si yo hubiera estado Yo le dejaba mejor ahí todavía La parte del final Papa La parte del final Allá se mira basudita Sí Mire como el gran cambio Que dio aquí un ratito Cuando le dije yo No aquí Se mira muy feo Y está muy resbaladoso Sí Entonces empecé a mover todo el montón De rombo Y la dejábamos super nice Un ratito dije yo No Ya saqué nivel yo Y para solo faltaba solo pasar a la máquina otra vez Y romper la barrera así Mañana que ya le vamos a tirar A esas piedras En la mañana Le vamos a tirar cal Así como vamos a pintar aquí A cada línea de piel La vamos a tirar así cal Pero si No, no, no Sabes que solo por mañana Solo para que se mire bonito Y con la piedra Pero sinceramente Si usted no hubiera agarrado seriedad No hubiéramos terminado ahorita Si yo hubiera dicho Mira vamos hacia aquí Ajá Y yo hubiera andado Haciéndome el mal O se hubiera ido No lo terminamos Se lo apuesto Que si usted se va No lo terminamos O sea no hubiera quedado Como que Ajá Pero ellos creo que no También no están acostumbrados A trabajar así Salir a esta hora Y así Si porque fíjese que Desde que vino el chocolate Estaban diciendo Que después del chocolate Se iban a ir Y ya después Se pusieron a trabajar Aunque Fíjese que me preguntó Como a las tres Más o menos Me dijo Que más hay que hacer Me dijo Porque ya no miraba nada claro Ajá Porque ya habíamos hecho La limpieza acá Habíamos hecho lo de lodo Había Ya teníamos todo listo Y entonces le digo yo No pues ya Creo que ya estuvo Le dije yo Solo Nosotros vamos a marcar Porque eso no estaba pensado Todos esos caminos Estaban pensados Si si hasta hoy de último Se puso creativo Cuando Cuando el coco Empezó a traer material Y yo No hombre aquí Va a quedar aquí Y poco a poco Le fuimos sumando Porque primero Le había dicho Para él que a Pascualito Nada más la grada Allá adelante Y luego Pero como este Lo anduve buscando Para que él se quede A cargo de esto Pero nunca lo encontré Entonces Después del chocolate Ajá Y entonces Después que el coco Dijo que iba a entrar allá Con material Eso también ayudó Porque era más rápido Solo de jalar Para abajo Ajá Entonces ya le fuimos Muniendo Ahí Es que quedó chulado Todos estos caminitos Así Si Es que quedaron bien Bonitos Viene alguna persona Así como de Una edad ya avanzada Ajá Y que No Hacía ruedas Pero una persona Que como unos 70 80 años Que le cuesta caminar A veces le cuesta más En una bajada así Porque un resbalón Ajá Le ayuda a la gradita Ajá Si El rato que estuvimos Después de la comida Es que no le miraba Nada Claro Es que eso no estaba En los planes Ajá Yo le digo Lástima que no empezamos Más temprano Porque hubiéramos Teniendo también Aquella área De allá De todo No está en la gradita Ajá Es que Es que ya de último Se puso creativo Y todo visualización Y todo le quedó Y quedó chivo Sí Aunque no era como esperaba Pero Le vamos a pasar Una línea de cala Así a cada Cada línea de gradas Para que se vaya Ajá Para que se vea bonito Sí No es que ahorita así Vaya No me duele No me duele Bien Dios que sí Dios que sí Dios que sí Donde me duele Es aquí Me andaba agachado Con la quimera Miren cama Cama miren Yo pensé que era moco Y miren lo que es De mi nariz Mira Yo andaba Esto mismo Lo andaba Pero aquí en la garganta Yo también Ya escupí Y prácticamente Yo no podía Es moco con tierra Con lodo No solo es lodo No lleva moco también Va revuelto Obviamente Lo andaba yo aquí Se siente el estorbo Era como cuando Te va a empezar Una infección Y entonces Yo le hacía Cama miren Ve Uy Qué asco Sí Es que sí Yo desde 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 hace rato Estoy haciendo eso Y se me sale un montón Se me lengua la traga ¿Sabe dónde ando yo? Un montón de lodo Y tierra ¿Dónde? En el chiquito ¿Dónde no da el sol? Ahí Vuela Con las piernas Y todo Ahorita porque me enojé con su nombre Y la volada Pero todo esto Miren Oiga la bésis No tienes razón Allá también hay un montón Porque en yo 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 fui a hacer pipí Y todo 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 ¿Sabe qué es la buena noticia De todo esto? Ajá Yo pensé que tenía como 20 Cuando la miré De todo